Aprovechamos para desearle un muy feliz cumpleaños a Peter, que hoy cumpleaños, ¿eh? A Pedro Padre de Olivia, su primer cumpleaños como papá. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Te espero que Paula le haya hecho la torta. Por supuesto. Bueno, dentro de poquitas es el Día de la Madre, Paula ya puede festejar. ¡Ay, qué lindo! Yo también quiero. Mirá qué lindo, mirá, mirá. Una cuajita. Y el año que viene festeja la bebé. ¡Mirá lo que es! Miren esto, miren, por favor. ¡Me muero! Foto con el padrino, a ver con el padrino. ¡Oh! ¡Ay, yo quiero uno! No, no, porque están los tres, poneme la de los tres. Así yo aparezco. Con el padrino. Ahí está. Abrí la boca, abrí la boca. Abrí la boca. ¡Qué raro que quedás! Yo pará así, así pará. No, 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 cuando aparezca. Yo les voy a decir una cosa. Ahí estás estropeando la bebé. Todos los fans de Peter y Paula me reconocen, todos los fans de Peter y Paula me reconocen que yo fui el primero que vi Olivia. Que dije, va a venir Olivia al mundo. Y ella me dijo, no, Teto, no. Pero porque tenés poderes, Teto. Y yo sabía que venía Olivia al mundo. Y ahí está, miren. Orgulloso de mi sobrina. Qué hermosa foto esa. Bueno, les cuento por qué aparecieron estas fotos. Yo no sé. A ver. Parece que hubo un enojo con una revista de Paula. ¿Por qué? Porque la sacaron chiflando y no estaba buena. ¿Qué quiere? Bueno, no sé, está bien, está bien. No la vamos a mostrar nosotros. Porque, a ver. Pero acá está una de las fotos que muestra con el dedo. Lo que estoy tapando es la carita de Olivia. Claro. Se muestra la carita de Olivia. Y esto es lo que... También, no, pero anterior, en el número anterior apareció como chiflando. Ah, porque estaba parando el taxi. Claro, claro. Pero qué tiene de malo que ella esté chiflando. Es una genia. Bueno, no le gustó. Está bien, está en su derecho. Pero digo, entonces, ¿qué pasó? Dijeron, bueno, nos adelantamos y la mostramos nosotros. Ahí está. Eso. Mirá, qué linda. Entonces me llamó Paulita H. Y me dijo, te mando la foto. Mirá, muy buble y moro pilatos tuvieron. Ahí está, mirá. Ahí tenemos. Un beso para la mamá de Paula, que es la abuela. Muy buble y los pilatos. Decidieron darla gratis a los medios. Exactamente. Pero además te digo, estos momentos de paseo en familia, son el momento más feliz de una pareja. Ay, yo quiero. Los dos paseando con su bebé. Les voy a contar una anécdota que quedé colgando el otro día de esto. ¿Colgando en tus manos? Donde vive Paula y Peter. Sí. Donde vive Paula y Peter. Nada, es increíble la vuelta de la vida. No, de dirección. ¿Qué pasa? No, no, viven en la esquina donde yo vivía antes. Sí. No digas. En ese departamento donde vive Paula y Peter. Sí. En ese departamento, no en el edificio, en el departamento. En el departamento tenés cámaras puestas. Y Batinelli. ¿Con quién se acostaba? No, no. ¿Para qué iba? Iba a Tinelli. Porque ese departamento... ¿Por qué? Iba a Tinelli. ¿Por qué? Ah, bueno. Iba a Tinelli. Bueno, ¿con quién se acostaba? No, no. Había un empresario que vivía ahí con su mujer. Y él trabajaba. Iba a comer. Traer a muy amigos. Y iba de visita a visitar a la empresaria y a su mujer. Con su primera mujer. ¿Y no lo podés nombrar? Sí. No, no, porque ahora se separó el empresario. Ya está. Pero digo... ¿De la televisión? Sí. Gustavo. No, no, no. Pero digo, Tinelli visitó esa casa. No sé si Paulista lo sabe. Si le digo lo que se me está ocurriendo, lo hago pelar. Vamos a escuchar a Pedro Alfonso. Dentro de un rato voy a hablar del tema Marcelo Tinelli y su vuelta. Pero hablamos esta semana con Paula Chávez. Y nos contó su enojo con la revista Caras. Caras. Que fue la que mostró la cara de Olivia sin... Sin pagarle. Consentimiento. No, sin consentimiento. Consentimiento. A ver, anoche hablé con Paula. Anoche estuve con el teléfono... Estás en arrecido. Entre Flavia, Paula y... Por la batería. Y Gerardo, esto voy a full. Paula lo que me dice es que para ella es imperdonable que una revista, sea cual fuere, le haya mostrado a su hijo sin dejarla decidir a ella cuándo quería presentarlo. ¿Y si quería? ¿Y si quería? ¿Y si quería? ¿Sin bruxear, sin brulear? ¿Cómo se dice? Nada. Sin brulear. Eso. Bruxear es otra cosa. Bruxear es... Ajá, lo brulear. Pero Paula dice, yo hice un montón de cosas para la revista, siempre tuve buena onda. Sí, claro, ha hecho muchas producciones. No se lo voy a perdonar nunca a la gente de Caras. Le dijo Paula Chávez. Habla Pedro. ¿Qué pasó con la revista que se lo dejó Paula? ¿Con las fotos? No, fue por ahí... Ella tiene mucho más relación con... Con la revista que yo, porque ella es modelo y ha trabajado mucho. Yo no sé, desde el aspecto legal, todo desconozco si se puede o no, o hay que brulear, viste, por ser una menor y eso y sin tener autorización nuestra. A mí no me gustó, me pareció como un poco desleal, pero bueno, ya a mí, igual los enojos me duran poco, no pasa nada, ya está. Y después nosotros queríamos presentarla a nosotros y lo hicimos en nuestro... Sí, era un tuit, ¿no? Sí, lo hicimos en tuit para también, viste, no teníamos exclusividad de nada, por ahí se decía en un momento, fue algo muy natural, yo lo dije en BDB, lo dije cuando fui invitado, dije que todavía no nos parecía el momento, nada, pero no había una especie de misterio, ni que íbamos a sacar a la nena con barbijo, tipo Michael Jackson, viste, no, no. Cada ser. Sí, cuando teníamos ganas, es nuestra hija. Bueno, pero no, yo ya no estoy enojado, digo. ¿Y no me gustó la revista o no? No sé, no sé por qué hablan más con Pau por ahí, pero bueno, ya está, ya pasó. Bueno, esto es lo que decía Pedro con respecto a la revista, ¿no? No saben cómo es de la parte legal, no saben si le van a hacer juicio. Lo cierto es que a Paula Chávez no la van a ver más en esa publicación. Hay tratados internacionales que defienden, que avalan y defienden la identidad y preserva la identidad de los niños. Así que lo que me decían es que si ellos se presentan con un abogado ante la revista, obviamente ganan. Bueno, que nos den una parte. Vamos enseguida a hablar de Tinelli y su vuelta a la tele. Habla Pedro también de eso. Y van a ver la mala onda que le tiró Liz Torzi a Mariano Yudri. ¿Pedro Alfonso les parece galán? Sí. No se meten con Pedro. Acá está Pedro, habla también de la vuelta al baile. ¿Firmó un contrato Marcelo? Ah, sí parece. Lo vi también, ojalá. En Canal 13 decían todo en abril. No, yo, o sea, por lo que había dicho a él, parece sí que vuelve en abril. Así que, bueno, va a volver con todo. Y sé que están trabajando mucho en ideas. Yo hace un par de días que no voy por cuestiones de paternidad y pierna. Pero sé que están ya muy metidos con todo lo que es el tema de la apertura y cosas así. Ah, bueno, ya están en cosas, en detalles. Sí, sí, sí. Así que la empresa como que está en movimiento. Todo el día reuniones, todo. Por lo que sé, Marcelo está con muchas ganas. Y me parece que va a ser una vuelta muy esperada y muy buena. Bueno, ahí estaba Pedrito Alfonso que me decía a Nasa que es hermosa Olivia. Ay, no, no, no puede ser más linda, Oli. Y buena. Paula la está volviendo loca porque dice, Oli hace así. Se está ahogando. Se está ahogando. La tormenta. Claro. Se está respirando. No cambió nada la chica. Ahora, pobre Olivia, un día le cae Nazarena. Ayer le cayó Silvina Escudero a la casa. No, 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 no. Paula le chifla en la oreja. Lo peor es Paula. Cada dos minutos. Paula es la peor. Tomá la teta. Tiene que tomar la teta. ¿No ves que quiere tomar la teta? Le digo, no quiere tomar la teta. Está durmiendo. ¿Y por qué hace así? No se está moviendo. Le digo yo, es un bebé. No es una muñeca. Hasta acá la parte tierna. Es una gran madre, Paula. Quiero decir, en serio. No, no, no. No se despega un segundo al lado de Oli. Pronto va a estar acá en BDB. Me prometió Paula que va a venir a charlar con nosotros. Pero hasta acá lo tierno. Se acabó lo tierno. Estamos tomando Paulita Alcávez que está amamantando a Oli. Así que vamos a esperar un ratito a ver hasta que nada, hasta que nos comuniquemos con... ¿Querés que te cuente una audición? ¿Qué? ¿Querés que te cuente una audición? ¿La tenemos en el... Pará, pará, pará. ¿La tenemos en el teléfono a Paula? ¿Ya? ¿Hola? ¿Hola, Pam? ¿Qué emoción? Hola. ¿Cómo están todos ahí? Bien. ¿Y Oli? ¿Te estabas dando amamantar o no? No, no. Oli era ya con el papá. No, porque ahora tengo que... Hay que esperar un rato todavía porque si no come cada una hora. Es una gorda. Y por ahí ya viven la cita todo el día. Mi vida. ¿Cómo andan? Bien, Paul. Contanos de Oli. Empezar. Vamos a empezar por Oli primero. ¿Cómo viviste el embarazo? Toda la previa del embarazo. Vamos a empezar por eso. Bien, la verdad que bien. Bien, al principio, bueno, nada, como estuve medio así como descompuesta cuando estaba en Carlos Paz haciendo temporada, es como que estaba medio, viste, con naus y todo eso, pero la verdad que, que nada, fue un embarazo bastante movidito. Después estuve en reposo, estuve internada una semana, pero la verdad que nada, quita lo que viví, lo que es tener un bebé, ¿no? Como que era algo. Todo el mundo me dice, la verdad que no, fue un embarazo complicado, me decía mamá el otro día. Y la verdad que, no sé, como que todo pierde valor, ¿no? Todos los graves o todo lo malo que pudo haber pasado, o lo mal que les pudo haber pasado durante el embarazo, es como que todo después se transforma en algo lindo, ¿no? En lo más lindo del mundo, se te olvida, como que todo lo feo se te olvida. Exactamente. Pau, ¿qué era lo que te daba asco, lo que más antojo tenías? El acheto era... Te daba ganas de comer acheto y cebolla todo el día. ¡Qué asco! ¡Cómo rarísimo! ¿Cómo andas, Paula Rodrigo Cajón? Hola Rodrigo. ¿Estás tranqui? Bien, muy bien. Me alegro. Yo tengo para pasarte una receta de acheto ya, que te gusta, que está muy buena. No, en serio te digo, es una reducción de acheto con azúcar y un poco de miel. Ay, qué rico, es tipo un condimento dulce, ¿no? Tal cual, es un agridulce para las enseradas que queda muy, muy bueno. ¿Cómo es? ¿Ahora? No, agarrás el acheto en una olla, tipo, ¿pediste la para calentar leche? Sí. Bueno, tenés que poner, porque es mejor que sea chico, como para poder poner una cantidad que no gastes todo el acheto tampoco. A ver. Le pones en uno así, le volcas una cucharada grande de azúcar, si es rubia mejor, si no, puede ser con azúcar blanca también, y le agregás media cucharada de miel. Esto deja que se cocine, que se reduzca y cuando lo tenés que ver, cuando empieza a estar más espeso, se llama napar la cuchara, que si tenés que hundir la cuchara, cuando lo sacás, le pasás el dedo a la parte, la panza de la cuchara, y tiene que formarse una franja bien recta, sin que chorree. ¡Cuánta explicación rara! Yo me perdí a la mitad, ¿eh? Como que no entendí el final, pará, napar la cuchara. Se llama napar la cuchara. Ok. Pero, ¿qué es napar la cuchara, para que entiendan esto? Sumergís la cuchara, sacás, y viste que siempre queda chorreado, o sea, queda toda manchada de la salsa. Sí. Tenés que con el dedo, sin quemarte, obviamente, le pasás el dedo a la cuchara, y se va a formar una franja, y esa franja, esa canalita que formás con el dedo, tiene que mantenerse así separada, sin que se una. ¡Aplaudo! Hola, Augusto, hola, te saludan. Hola. ¿Quién cocina mejor, vos o Pedro? Ninguno de los dos. Bien, genio. Nos encanta el delivery, nos encanta pedir, sí, cocinamos unas milanesitas con una ensalada, podemos hacer algún pollito al horno. Hola, pa un cabello que fui a comer a tu casa era milanesa con una ensalada. Hola, nunca, si te vas allá. Y ya, cheto. ¿Tú no podías vivir a milanesa con una ensalada? Y si se me había dado el embarazo, me voy a ir por comer tarta de zapatito, tarta de zapatito, tarta de zapatito, tarta de zapatito, tarta de zapatito. Y ahora no la puedo ni hablar. Bueno, a mí me pasó con el marroc, un asco ahora me da. Bueno. Las cosas que pasan durante el embarazo, a mí no es que me da asco ahora, pero no tengo esa desesperación por comer como tenía antes, ganas de comer tarta de zapatito con ensalada con mucho achito balsámico. Ay, sí. Son cosas raras que pasan en el embarazo, pero bueno, nada, está todo permitido. Está todo permitido, obvio. Pau, ¿alguna vez te imaginaste presentar a Olivia casi en una conferencia de prensa como fue el día que salieron de la clínica con Pedro y con la nena? No, en realidad sabía un poco que iba a ser así porque la verdad que creo que toda nuestra pareja fue tan, digo, tan expuesta a todo que era obvio que la gente iba a querer saber cómo estábamos. Todos no salimos con la beba porque era muy chiquita y sabíamos que se nos iba a venir toda la prensa encima y eso. Pero la verdad que nunca quisimos generar un misterio en la carita de Olivia, en no presentarla, digo, la íbamos a presentar, pasa que a su debido tiempo, digo, cuando nosotros nos sintiéramos que era el momento de presentarla y de la forma que nosotros quisiéramos presentarla. No, aparte tiene como su momento, su lugar, es como... Es muy chiquita todavía, como que me parecía que presentarla, digo, tan bebita, no sé. No, 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 lo queríamos hacer, lo íbamos a hacer, de hecho lo hicimos, pero bueno, tuvimos que hacerlos porque una revista... Ah, esto te quería preguntar, ¿no? Ah, no sé, como que... No sé, me parece que se rompieron ciertos códigos. Todos los famosos lo que hacen es sacar una ley, una... un empate, como se llama, para preservar la cara de sus bebés en los medios gráficos, ¿no? Lógico. Porque nosotros, en ser personas públicas, estamos caminando por la calle y sabemos que, bueno, somos perseguidos por... Ah, sí, sí, nos sacan fotos y nada, son las reglas del juego y nosotros somos conocidos, famosos y aceptamos eso. Pero un bebé tan chico me parece que no... no tiene por qué ser fotografiado y publicado siempre, ¿no? A cada lugar que donde vamos, que le tengan que sacar una foto de Olivia y publicarla. Y esta revista, lo voy a decir, la revista Cara, no voy a hablar como si no, sin nombrarlo, la revista Cara es lo que hizo, fue sacarnos una foto saliendo del pediatra y publicaron con un título que decía Pauli y Pedro decidieron mostrar la carita de Olivia. Nunca decidimos absolutamente nada, yo con la revista Cara siempre tuve una excelente relación, siempre estuve dispuesta a hacer cuánta nota y cuánta producción de fotos me ofrecían, yo lo hacía. Obviamente que esto es recíproco, ¿no? Uno necesita de la prensa y la prensa necesita de nosotros. Yo siempre tuve una excelente relación con ellos, pero la verdad que esto me pareció como una traición, ¿no? Como que siento que me sacaron la primicia, por decirlo de alguna forma, de poder presentar a mi hija de la forma que yo quería. Y bueno, nada, eso para mí tiene un valor muy importante, por ende, en mi vida pienso hacer una nota para esa revista. Es que también hablan de ustedes como padres, porque le dan la opción a Olivia de elegir si quiere ser famoso o no. Totalmente, aparte me parece que más allá de eso, digo, hoy por ahí decidimos nosotros por ella, ¿no? Claro, ponele, yo con la revista Pronto no tenía tanta relación y la revista Pronto le borró la cara de Olivia, la borroneó. Y me parece que eso era lo que debían hacer. Yo soy muy amiga de Sabri Rojas, también de Luciano Castro, y a ellos lo llamaron para preguntarles a ver si podían publicar la cara de Esperanza, que es la hija, y de hecho Luciano dijo que no, que no quería que se publique y le borronearon la cara. A mí ni siquiera me preguntaron. Yo creo, Pau, que estaban todos tan desesperados por conocer a Ori, pero todo tiene un precio. Pero todo, no, por eso, por eso te digo. Faltó un diálogo, faltó un diálogo en realidad, porque como vos decías, los famosos necesitan prensa, la prensa necesita de los famosos, pero justamente hay que lograr un diálogo para que todos se lleven bien, porque si no, se pierden código, si no está bueno. Todo tiene un límite y presentar la cara de tu hija no tiene precio, digo, yo no iba a negociar con ningún programa ni con una revista, de hecho, digo, me han ofrecido hacer millones de tapas para las revistas y yo por ahora digo que no. No, porque la verdad que no, me parece que es muy chiquita y no, a ver, ni siquiera puede sostener la cabeza sola. Mi vida. Entonces, yo quisiera hacer una foto, exponerla a ella, que estará haciendo una sesión de fotos, no me sentía todavía cómoda como para hacerlo. No, aparte dice... La verdad que me molestó bastante lo que hizo la revista Caras y la revista Hola. Sí, viste que al principio es como que pensás en estar con el bebé, en que... ...no tenés ganas de hacer nada. No tenés ganas de un momento privado. Tenés ganas de disfrutarlo con todos Granny si les decía. Tenés ganas de estar solamente con el bebé permanentemente y es como... Y en todo caso, uno elige qué hacer y qué no. Uno elige, esa es la cosa. Uno elige. Y me parece que acá como que se me quitó la posibilidad de poder elegir. Como una violación de... Como una violación, sí. Me sacaron la prisa de poder presentar a mi hija como yo quería. Tal cual. Cuando yo hice, cuanta nota y cuanta cosa me pidieron que haga. Pero bueno, nada. Por suerte ya me saqué de encima una revista y no le voy a tener que hacer nada más por compromiso. Vale. Me quedaré con las revistas que me hacen bien y que me gusta hacer. ¿Sabés lo que vi en una foto que me mató? ¿Qué? De Pedro durmiendo con los bracitos abiertos y... Igual duerme, ¿no? ¿No? ¿Durme siempre así? Sí, sí, sí. Se la pone encima y él duerme y ella duerme toda espatarrada. Porque dice que los bebés recién nacidos quieren dormir como yo, es un trapito. Y ella, no, yo le quiero dormir toda espatarrada. ¿A qué se parece más, Pau? Mitá y mitad. Mití, mití. ¿Es de Pedro, el hocico, como le digo yo? La nariz y la boquita es de Pedro. Y los ojos son míos. Pero viste que vamos usando día a día. Es como que va cambiando continuamente. Mi vida. Por momentos es muy parecida a mi hermanita. Tiene los ojos de mi papá. El color de ojos, digo, para mí van a tener color de ojos claros porque los tiene bastante claritos y vuelvan cambiando. Eh, eh, Pedro, como padre, ¿es celoso? Porque mi dos, ¿sabés qué, no? Le ponemos piso a mi dos de la cabeza. Hay una lista bastante importante, pretendiente. Debe tener muchas que respetar. Sí, pero primero van a tener que pasarse el cadáver de los padres, justamente, porque creo que lo van a tener que matar para acercarse a los niños. ¿La madre es celosa? Mmm, bastante. Oh, Pau, vos, uh, sí, ya te imaginé. Milo es muy pachero igual. Milo es muy pachero. Muy pachero. Es muy buen pibe. Es muy bueno. Es un genio, Milo. Milo es un genio. Para, eh, ¿Milo está allí? No, 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 le sigo ahora con unas amigas que me esperan con la comida y me lo están cuidando. Igual apenas abre lo traemos, eh, Sabelo. Esas amigas. Sí, cuando empezó a hablar lo traemos para acá. Sí, Pau, quiero saber qué sentiste cuando te agarró las contracciones. Yo tuve una sola contracción, Jimé. ¿No supiste que te dije yo? Tuve durante todo el embarazo con contracciones y amenaza de parto prematuro. Sí. Internada, en cama, con 27 contracciones por día. Y el día que tenía que parir no me agarró una sola contracción. O sea, nunca tuviste contracciones. Nunca tuve contracción de parto, jamás. No, no, no. ¿Y qué sentiste? Fuimos a cesárea directo. Mi vida. ¿Y qué sentiste cuando te empezó a patear las primeras pataditas? Las sentí re temprano. Las sentí en la semana 16. ¿Qué mes sería? El médico. Me dice, son gases. Disculpame, pero yo no estoy conmigo con mi hija con gases. ¿Pastora G? No, 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 no. El mes me decías que era una cobra afuera. Me decías, son gases. Y yo le decías, no, no son gases. A mí me pasó lo mismo, pero... ¿Tienes un bebé? No, está vivo muy loco. La verdad es que como que no caigo todavía. Que lo que tengo en brazos estaba dentro mío. Como que siento que fueron dos etapas diferentes. Siento que de repente pasó una etapa embarazada, nueve meses embarazada. Se me curó eso. Y de repente me dieron un bebé. Como que no relaciono, ¿entendés? Que eso estuvo dentro mío. ¿Te acordás cuando fue la primera vez que sentiste a Olivia adentro? Sí. Estaba acostada en mi cama, Pedro estaba bañando y salió y yo estaba llorando. ¿Qué te pasa? Digo, me pateó. Mi vida, ¿no sentís como un pescadito? Sí, pero lo primero que sentí fue el hipo. El hipo. En la semana 16 sentí el hipo. Sí, el hipo. Y fue, no, la verdad que es un flash. La verdad que es terrible. Y todavía me duele ponerle la costilla de las últimas semanas que ella tenía el talón de ella clavado en la costilla. En mi costilla. Bueno, a mí eso nunca me pasó. Todavía tengo el dolorcito de la costilla con el taloncito presionando. ¿Jugadora de fútbol femenino? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Jugadora de fútbol femenino? No, no, pero no sabe lo que se movía. Y ya al final no se movía nada porque ya tenía ni lugar. Era una gorda, un páncer enorme y ya no tenía ni... De hecho, digo, fui al médico porque ya no la sentía a moverse y me asusté. Ay, eso es una exagerada. No, bueno, y por eso me hicieron cesárea. No estaba, no, no, menos mal que fui al médico. Bueno, igual, 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 igual. Igual vas a seguir con esos miedos hasta que empieces ya a hablar o empiezas a poder interactuar un poco más. Ah, una amiga mía que tiene un man me dijo algo muy sabio. Nunca más en tu vida vas a estar tranquila. Ay, no, no, porque ahora tenés miedo por si se ahoga. El día de mañana por si empieza a caminar y se puede encontrar algo. Después por si le pasa algo en el jardín. Después cuando empiezo a salir al bailar es porque si llego no ayuda. ¿Sabés lo que me pasa? Es eternamente, estás asustada eternamente. A ver si te pasó o capaz que te va a pasar. Yo a veces cuando se quedan recontra dormido, porque viste que llega un punto que se duermen que palman mal. Entonces yo lo muevo. No me estaría pasando eso. No, mejor. Olivia duerme arriba mío toda la noche. Sí, Pau, no. Con razón, miro, que se está en mal humor. Si lo despertás así también, ¿cómo para que no? No, a mí lo que me pasa es que le acuesto en la cuna, le doy la teta. Toma, teta, teta, teta queda desbucada, dormida totalmente drogada. La acuesto en la cuna, sin hacerle el provechito, a la hora se empieza a mover. Digo, tiene provechito, le levanta, le hago el provechito, no, no lo larga. La acuesto y se duerme. Se queja, se queja, se mueve, se mueve y se duerme. Y así toda la noche. Entonces no duermo, ¿entendés? Porque se queja y se duerme, se queja y se duerme, se queja y se duerme, basta. Digo, no aguanto más, trac, la agarro, me la pongo encima mío y dormimos hasta la noche de corrido. Duerme encima, no en el medio de los dos. Como un cachorrito, como un perro. Duerme encima mío. Es increíble como les brilla la voz cuando hablas de sus hijos. Ay, no, es impresionante. Se nota mucho la disperiencia como está hablando de los nenes. De verdad, de los dos, uno. Se escucha, se escucha la sonrisa. No, es que es algo, la verdad que es algo maravilloso. Pau, eh, ah, vos no sabés todos los fans, acá me están diciendo que, vos no sabés todos los fans, la repercusión, que bueno, ya te sabe porque sos una ídola para un montón. En Twitter. En Twitter, Pau. Amo, es enorme a toda la gente de Twitter que nos sigue, la verdad que está, está bueno, la verdad que está bueno sentirse querida y sentirse seguida. Pero te aman, te aman. No, la verdad que está muy bueno, la verdad que está muy buena. Bueno, y contanos cuándo volvés a trabajar o tenés pensado. Mirá, el otro día grabé para el programa, para la temporada de teatro que van a hacer. Yo no voy a hacer teatro, voy a ir a Carlos Paz a acompañar a mi marido, obviamente, pero no voy a hacer teatro. Mejor. Están preparando todo lo que es Mansión Imposible en el Teatro Holiday y en Carlos Paz, que se viene con todo, porque el Teatro Holiday tiene una pantalla de cine, bueno, no, vos lo he visto el año pasado. Sí, sí, sí. Entonces grabamos una película que se va a pasar antes de la obra en 3D. A cada persona que se le va a dar un par de anteojos y van a poder ver una película en 3D antes de que arranque la obra, que va a tener un montón de efectos especiales. Así que el otro día grabé mi participación como secretaria de Pachu Peña. Así que ese fue mi único laburo por ahora. No, espectacular, igual la idea es algo nuevo, de que va a ser una obra. Vamos, la verdad que va a ser muy bueno, va a tener muchos efectos especiales. Y bueno, ver una película antes de que arranque una obra de 3D va a ser un show. La verdad que arranque una obra va a ser un show. Freddy, ¿quién más está, Paus? Está Freddy Villarreal, está Emilio Dizzi, Mariano Iudica, Pedro, Ale. La Peca, Iliana Calabro y Virginia Gallardo. Ah, Ibir también está, es verdad. Tranqui el elenco, eh, tranqui. Tranqui el elenco, ¿no? No, la verdad que es un elencazo con la dirección de Olivieri, Mansión Imposible, ahí en el Teatro Jorge y en Carlos Paz. Me van a dar unas ganas terribles de estar. Sí, pero... La verdad que con un bebito tan chiquito prefería quedarme en casa... ¿Descartas hacer algo? ...y visitándola. ¿Descartas hacer algo? Capaz, algún día se lo pretés y algo chiquitito te debemos aparecer, Paus. Sí, bueno, nunca se sabe. Capaz una participación especial, así como un... un extra caminando por escena, capaz que... ¿Qué haces, Paus? Hola, Agustín Crosi. Hola, Agustín. ¿Cómo te va? Bien. Escúchame, yo estoy a pu... Yo tengo que contarte lo que fue la explosión de las redes sociales cuando nosotros comentamos que vos ibas a estar con nosotros. Te cuento que te mandan besos de Jucuy, de Perú, de Ecuador, de Entre Ríos... Tenemos un llamado bastante particular de una señora, la abuela Mirta de Burlingham, que tiene 67 años y dice que te sigue hace 6 años. Ay, qué frío. Pero te quiere decir que desde que nació la nena, dice que lo haces a un lado a Pedro. Pero lo fácil, ella pide que lo cuide. Se le pase un poco. Ella pide que lo cuide, esa persona. No, Pedro tiene que cuidar, a vos le diga, paus. Bancamos amor de a Pedro, ¿eh? Sostente la familia. Claro. Pedro pregunta todo el tiempo, ¿cuándo se va al posparto? ¿Cuándo se va al posparto? ¿Cuándo se va al posperrio? El posperrio, ¿no? Como le dicen. Pues pobre, ella no me debe bancar más. Pero la verdad que le venimos llevando bastante bien. Pero sí, es lógico. Pedro se operó pobre y la verdad que no lo pude cuidar como se merecía. Se bañaba solito, se atendía solo. Pero bueno, nada. Yo tengo que ocuparme de Olivia y decir la verdad que las 24 horas del día, aunque él se ocupa un montón. De hecho, ahora está en el cuarto con ella. Le cambia pañales, hace absolutamente todo. Pero así pasa que estoy mucho más pendiente de la gorda y mucho más atenta de lo que es Olivia. Y él como que quedaba un poquito de lado. Sí, sí. Pero bueno, nada. Ahora somos tres y tenemos que repartir. Me toca repartir. ¿Cuándo se casan? Quiero fiesta. Te doy la primicia, porque yo tengo fiesta de casamiento. Me está jodiendo. No. Rafa, no, 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 no. Llegamos a la primicia. No, no, no estamos en la primicia, voy a llorar. No, no, no estamos en la primicia porque ya reservamos la iglesia. Me está jodiendo, carra, pará, que me va a dar un ataque. A Pedro lo vacamos a muerte. Es el ídolo de multitud de Pedro. No, no, no. Paula, realmente a Jimé se le acaba de decir. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vos me estás jodiendo. ¿Cuándo es la fiesta? ¿Cuándo se casan Pedro y Paula? Nos casamos el 22 de noviembre del 2014. Muy bien. ¡Felicaciones! Paula, te felicito. ¿Cómo te propuso? Me propuso en Carlos Paz el año pasado. No, este año. Ya tenía todo el cuadernillo comprado, lo había comprado en Buenos Aires y todo, y lo llegó a Carlos Paz. Claro, llegó a Carlos Paz y los 3 días nos enteramos que estábamos embarazados. Por ende, la propuesta de casamiento quedó un costado, porque ya como que era demasiado con el embarazo. Y el 17 de enero, con un plan macabro que ideó de maltratarme y de ignorarme durante 3 días, yo lloraba, él dormía en el quince, yo en el cuarto. Un día se fue con la camioneta, dijo basta, me voy, se fue. Yo dije, ya está, se paró. No me queda otra. Abandonaba la temporada, no me importaba nada. Y apareció vestido de traje, en patas, caminando, con un anillo, se arrodilló y me dijo, ¿te querés casar conmigo? Ay, no, es un hate. Pero yo le dije que caducaba el año, así que ese año va a tener que ponérmelo de nuevo, más allá de que ya tenemos fecha. ¿Se puede saber qué iglesia? Sí, la de San Benito de Palermo. No. La de San Benito, ayer fui a la... Ay, Pau, vos me estás jodiendo. Sí. ¿Entendés qué? Mirá, no sé ir mucho a la iglesia. Y ayer hicimos una reunión ahí en un bar, en un barcito, a tomar algo a la tarde, y me voy al bar de San Expedito, fuimos todo el equipo. Ayer. ¿Entendés? Ay, no, esa iglesia es divina, la verdad que es espectacular. San Benito. Y... Pau, ¿va a tener despedida certero, Peter? Sí, pero ¿sabes qué? Son tan tranquilos los amigos, todos casados, con hijos, ¿sabes lo que hacen? Gracias a Dios. Por suerte. Se alquilan una quinta, se van a jugar al fútbol, a la PlayStation, se juntan a tomar fernet... Está perfecto. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Y vos, Pau. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Bien tranquilo. Bien tranquilo. ¿Y vos? Y yo, iremos a descocarnos al Golden. Es que no llegan a los hongas, a los doce, en realidad para poder jugar al fútbol. Olvidate, en el que organiza el gimera, terminamos en, no sé, en Las Vegas. Claro, acá lo guardamos en el equipo, me quedo con vos, queremos ahorita, estamos invitados. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. O bueno, pueden ir allí, sí, pueden ir. Sí, esperemos. Vamos a ser una despedida soltera multitudinaria. A Vicky y Gordillo la llevamos también con ustedes, no al Golden. Al Golden. Al Golden, mambo. Sí, 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 sí. Pau, vos antes estabas hablando de la repercusión, de lo mediático. Cuando arrancaste como modelo, ¿te imaginaste algún día que ibas a llegar hasta acá? Sos una de las cinco o seis personalidades del mundo de las plándulas más influyentes lejos. Si no, sos la mujer más influyente que veo yo ahora. La verdad que me fue pasando todo sin darme cuenta. Y eso me parece que está buenísimo porque como que jamás busqué absolutamente nada, sino que todo se fue dando. Como que por una parte quería que me pase, pero no lo buscaba, ¿entendés? Yo sabía que quería ser famosa, que quería ser conocida, pero al mismo tiempo era algo que me deslumbraba. Como que todo me fue sorprendiendo a poco. Y además de la manera más sana llegaste, porque sin ningún tipo de lío, quilombo, nada. No, la verdad que creo que siempre me mostré tal cual fui y eso fue lo que... Escucha Ori ahí atrás. Ah, sí. Me voy a tener que dejar porque no la puedo escuchar llorar. No, no. No, me voy a escuchar llorar. No, no, no. No, no, me importa. La verdad que estoy contenta y estoy orgullosa de la carrera que hice. La verdad que no, no me arrepiento de nada de lo que hice. Y todo lo que hice lo volvería a hacer. Todo el mundo me dice, bueno, tres años de bailando no fue mucho. A mí me copa el bailando, me copa trabajar con unidades del sur. y si hay ni que viene y un bailando ¿Volviste en el 2014? No se sabe, no sabemos todavía Todavía no sé La vida y mi vida voy a trabajar Estela Alianza que es una de tus fans estaba justamente preguntando si volvías en el 2014 al igual que Fabiana Ricucci y Abelardo Fernández querían saber si tenía proyectos con Pedro a futuro Sí, Castarte, ya está No, proyectos laborales, estaba preguntando eso en realidad y bueno, si volvías en el 2014 No sabemos todavía, la verdad que todavía es muy temprano para poder decidir algo pero siempre digo, yo la verdad que a mí me copa trabajar en ideas, me copa hacer bailando es algo que me vierte, que me gusta, que me hace bien pero bueno, nada, nunca se sabe veremos, veremos, veremos Y Carolina Concordia, ya que estábamos hablando del tema de una de las pocas modelos que ha llegado de la manera que llegaste vos querías saber si le podías dar consejos ¿Qué consejos darías a las chicas que quieren ser modelos, cantantes, etc? como para poder llegar a hacer una Paula Chávez, por ejemplo No sé si soy muy buena de consejos Lo que yo, a mí me sirvió muchísimo yo, nada, quería ser modelo y eso y nunca me di, como nunca me quedé con un no, ¿no? O sea, a ver, fui primero a un casting de un manager muy conocido que hacía concursos dos veces y nunca me eligieron a los scoutings que hacía Pancho Dotto Bueno, fui dos veces y jamás me eligieron tuve reunión en estado y nunca me eligieron después me presenté en Super M gané Super M y después empecé a trabajar y como que nunca me quedé con los no o con las partes feas del trabajo siempre traté de ver lo positivo me pasaron un montón de cosas horribles a lo largo de mi carrera y un montón de veces me dijeron que no y no fui elegida y demás pero la verdad que jamás bajé los brazos y... Sí, totalmente totalmente Aparte esta carrera te dio lo más lindo que tenés hoy en la vida Totalmente Así es A pita Total A ver, a los dos, claro Sí ¿Y qué te falta hacer, Pau? ¿Qué crees que todavía no pudiste cumplir a nivel profesional, obviamente? Trabajar en ficción, en una tira Ay, sí, Pau, te re veo, Nico Me coparía poder hacer algo así como no sé si para adolescentes o eso porque la verdad que me copa mucho el tema de los chicos y eso sino que me divertiría poder hacer una tira tipo humor la verdad que me divierte y nada, estudié para eso un montón ¿Bailás y cantás? Las veces que me lo propusieron y eso no pude por otros trabajos que yo tenía tomados pero me coparía el día de mañana poder hacer algo así ¿Cantar? ¿Ven con el tema de cantar? Bueno, no es muy fuerte pero bueno, hoy por hoy se retoca Bueno, todo se retoca Todo se retoca Tal cual Acá te hago una pregunta de una de tus fans que es arroba paulistérmica Quería saber cómo se llaman Moro y Renata con Oli Moro está totalmente en la moro hoy día Está celosa al mismo tiempo pero por ejemplo Olivia llora y él viene viste a ver qué pasa como que viste atento a ver qué pasa y Renata ni se enteró Renata se en su cucha tirada ni se enteró Sí, rompiendo todo y está celosa pero yo creo que van a empezar a interactuar más cuando Olivia sea un poquito más grande ahora parece las bajo para que la huela le vuelen los piecitos Igual dicen los profesionales en cuanto al tema de las mascotas que hay que poner un límite al principio para que le tomen respeto y después empieza a presentar No, igual no le hacen nada No, no, no no es porque le hagan algo para no confundirlos primero marcarles el respeto y después obviamente sí Claro, obviamente ellos no se suben a la cama si no los dejo yo no los invito no los autorizo yo no es que tipo se suben pasan por todos lados no, son recontraeducados todos tienen sus hilos tal cual no porque le hagan algo sino porque a lo mejor un perro no mide la fuerza todo y un bebé igualmente los dos días lo costé a Moro al lado de Olivia y nunca en la vida lo vi tan quieto no, ¿te acordás? no quería mover una patita para no hacerle mal cuando le pusimos a Milo ay, ¿te acordás? y bueno, no, no hacen nada no, no hacen nada la verdad que no hacen nada son dos santos pero bueno es lo que dicen ahí son animales y uno no sabe cómo van a reaccionar por eso, tal cual y después otro que es arroba amor por Pepe y Pau a ver quieren saber a quién salió de carácter a Pedro es re pancha re tranquila como Pedro pero bueno no sé de repente se despereza todo el tiempo todo el tiempo estás tirándose desperezándose poniendo trompita y yo decía qué raro un bebé que se desperece tanto yo me vivo desperezando bueno, sacó un poco y un poco me vivo desperezando ¿hay algún tema que le hayan dedicado a Olivia que les emocione? hasta el canción de Cuna de los Piocos por ejemplo que pita el temático de Ciro y re Pedro le vive cantando a los auténticos decadentes viven escuchando a los auténticos decadentes viven escuchando a Ciro y a los decadentes Olivia bien bueno como ellos tuvieron como ellos tuvieron el tema ¿cómo era? ¿cuánto cantó? el tema que te cantaba Montaner Montaner sí bueno, yo hay un tema que le pongo desde que está en la panza que es el de Queen de Baby Queen y hoy se lo pongo y a ver los toco de una manera especial chicos, no pueden llorar así que los voy a dejar dale Pau, mil gracias por dar una primicia por todo por haber estado con nosotros y bueno, nada en esta semana te llamamos y nos vemos bueno, dale y te estoy acá para conocer a Oli traelo a Milo te quiero mil, mil, mil gracias si capaz dice Pedro digo, traelo a Milo si capaz dice si capaz si, olvídate voy a mandar un saludo para todos más y la gente de Cora un beso enorme a toda la gente de Twitter que nos sigue que nos hace el aguante que nos escuchó en la nota y les deseo lo mejor Jime, te quiero mucho y te espero en casa esta semana dale, voy y te quiero y un beso gigante a la familia a los tres felicitaciones a ambos bueno, gracias chau, te quiero un beso bueno, chicos vamos a escuchar a Pedro Alfonso a nuestro amigo Pedro Alfonso se cambió el look majo Pedro Alfonso viste está más señores está más papá más papá más serio ¿no? más serio ¿cómo no me invitaron a Bolívar a la figura del cine? bueno, pero viste que fue un evento más orientado al cine más actores está bien bueno pero tampoco fue Mariano Yudica ni nada es verdad no fueron las figuras de ideas de ideas escuchame una cosa ahora me vas a contar ahora te voy a contar del evento que fue muy emotivo muy lindo Flavia, qué sé bien, fue a acompañar a Escalela y fue invitada también por el cine por el cine por el Inca sí, fue gente de Inca fueron directores ¿no fue el plan? y viste que a veces cuando va Pablo no va Nancy y cuando va Nancy no va Pablo le invitaron a Pablo le invitaron a Pablo está bien le invito al Inca sí, sí, sí me imagino porque lo odiaba el bailando no quiero recordar que decía que era una tituladora esta vez fue una presentación fue una inauguración de un cine o sea ¿no? vamos a ver a Pedro Alfonso que está haciendo cine prepara la comedia para liberar a Mansión Imposible y está haciendo Padre justamente que ayer se mandaban mensajitos con Paula en el Twitter Twitter, ¿cómo va? muy bien muy bien un poco abrumado por todo lo que es esto pero bueno muy agradecido por la invitación ya me había invitado el año pasado y no pude venir así que bueno muy contento de estar acá preparate porque o sea esto Nickelodeon Olivia es lo que vas a empezar a vivir digamos sí, está bueno empezar a empaparse un poco de todo lo que son los programas infantiles y empaparse también del slam que tiran hoy que todo bueno ya estuve investigando de qué se trata todo es muy divertido una tinta verde una cosa así yo me parece que zafo yo no quiero no quise llamar la atención para que digan ah me parece si viste con camisa blanca sí, si no ahora me pongo un mameluco porque voy a hacer unas pequeñas participaciones en el escenario como productor voy a defender la fórmula secreta del slam para que Diego Ramos no la agarre bueno, ¿cómo están los ensayos de la obra? ¿ya terminaron de grabar todo? grabamos ya lo que es 3D que se va a ver antes de que empiece la función y bueno y hoy empecé mi primer participación como el rodaje de socios por accidente así que muy contento por la peli y ahora la semana en esta semana ya empezamos con los ensayos de Masión Imposible todos juntos pero mucho trabajo bueno y es inevitable preguntarte cada vez que te vea cómo está Olivia perfecto una santa la verdad que ahora estaba todo el día con ella y ahora con tantos laburos que te estaba contando la veo poco y se extraña entonces bueno siempre Pau me está mandando fotos, videos y trato de bueno de que está presente es difícil a veces pero pero nada está hermosa está muy muy bien contenta y bueno felices muchísimas gracias de Masión Imposible se viene la obra de Pedro y Judica para el verano con la sueca con Iliana con la gallardo ahora vamos a ver lo que pasó con Iliana anoche también pero vamos a escuchar a Pedro Alfonso que habla de Mansión Imposible acá en Belén última nota ya diste cuántas muchas muchas arranqué muy temprano con la peli así que una jornada grande y me quiero ir a ver no para que la hagas corta no la tomate no tengo dos temas para una comuna no pero me quedo hoy cumple dos meses Olivia ni la vi las extraño las dos así que me voy volando para allá que va vos bueno contame de la obra vendeme un poco primero quisimos mostrar en el vestuario tan colorido y tan bueno fachero en mi caso nos encantó el vestuario y es eso lo que se trata más siempre posible mucho color diversión empezamos con una película 3D que también tiene mucho color y la gente va a flashear con la peli y después es una comedia que tiene muchas sorpresas con algunos efectos y bueno obviamente todo el humor de cada uno así que estamos muy confiados ¿vas a ser de Pedro? no esta vez no ya no sé más no no esta esta por ahí vuelve después por ahí vuelve no sé no no lo metemos ahora lo hacemos descansar ¿vas a ser el dueño de la mansión por el paquillo? no es Emilio no no para Emilio es el millonario excéntrico dueño de una mansión muy lujosa y con Mariano somos una dupla de que nos quisimos eso se va a ver en la película nos quisimos meter a una escuela de detectives y nos salió todo mal entonces igual no nos importó y fuimos a investigar un caso que escuchamos y es en la en la mansión de Emilio y obviamente con los detectives Mariano tiene cosas de Mariano y yo tengo cosas Mariano es más arriba y yo soy más más tranquilo me gusta el look de Pedro y de Judica que vimos parecen los Beatles es muy Beatles muy bueno al principio dudaba yo del tema del corte de cabello pero está bien hay que peinarlo hay que peinarlo como todo y felices dos meses para Olivia y le mandamos un beso a Paulita que nos está viendo también me contaron varias cosas de la obra se viene con todo esta obra va a tener mucho efecto especial va a tener una proyección que acá lo contó Pedro lo contó Paula también una película en 3D que ya la terminaron de filmar la están editando 3D total con una de las mejores empresas del país y dentro de la obra va a haber una cebra ¿qué? ¿de viva? que habla una cebra que interactúa con los personajes ah muñequito ¿por qué una cebra? no va a ser una cebra de verdad las cebras no hablan pero ¿por qué eligieron una cebra? no te permiten tener animales en los teatros una cebra ¿viste que en Carlos Paz está el boliche? sí, sí, sí capaz que auspicia la cebra les va a hablar a Ayudica a Peter a Carla Conte a todos les va a mandar ¿y la voz de quién es? de Tinelli del dueño del boliche mira cómo me hace Ángel muy buena pregunta pero no puedo revelar no puedo revelar todavía la voz de la cebra ya se van a enterar porque es una de las sorpresas del espectáculo y Germina Valdés no sé yo no dije si era un que ni Carla ni yo es hora de que hable Emiliano Rela pero se fue enojada por eso como que no le gustaba había algo que ella reñiga con su cuerpo digo tengo buen lomo no lo quiero mostrar alguien le habrá dicho loca trabajá cinco años de esta asquerosidad y después retirate y entonces pero no se retiró sigue trabajando se retiró de la asquerosidad que ella dice bueno vamos a cambiar de personaje porque vamos a escuchar a Pedro Alfonso que fue productor de este show y sí la conoce a Carla porque ha convivido con ella ¿qué opina Peter de toda esta polémica? enojado con Carla Conte trabajaste con Carla Conte sí, sí trabajé dos, tres años este es el show el casting de la tele era su productor tenía bueno digo tenía porque no la volví a ver nunca más a la mejor con Carla a mí me dolió lo que dijo por Mariano porque es mi hermano hice la clase de persona que es obviamente me chocó un poco eso me pareció agresivo pero bueno lo demás lo de ideas recién estaba la vestuarista Carlana que le podrías haber preguntado a ella si obliga o no a cómo vestirse siempre el que participante yo también fui participante elige cómo ir no no cayó bien en ideas digamos las declaraciones no cayó porque es unos días que no voy pero pero hablás con el chat no bueno pero tampoco para ser ya está siempre hay críticas y todo y gente que puede opinar lo que quiera en ideas imaginate que de un tiempo a esta parte sobre todo con los bailando cuántas personas trabajaron 600 participantes ya no fue una participante de bailando si fue participante ganó pero además condujo de 600 personas si tenés un par de críticas es lógico y puede haber gente enojada yo recién me decía le dimos se le dio todo a Carla en ideas siempre se la trató muy bien de eso no puede no puede negar no puede no puede decir que no Carla es una es una gran chica yo la quiero mucho no me gustó eso puntual obviamente no te gusta mucho sobre todo viniendo de alguien si es alguien que no me importa por ahí pasa pero viste como soy yo pasa ya está me molestó por Mariano pero a Mariano ni le molestó bueno vamos a escuchar a otro compañero que también sabe en la misma defensa que Paulita porque nada si va a Peter es productor es que es feo queda feo vamos a escucharlo Peter ¿cómo está Mariano yudica con las declaraciones de Carla Conte que hizo no hablé con él no hablé con el tema de no hablé con él pero laburaron juntos fue medio raro ¿no lo sentís así? me dolió mucho claro porque Mariano es mi hermano y que digan cosas así tan agresivas me parece muy desubicado pero me duele por mi amigo pero bueno nada son cosas que puede llegar a pensar y bueno no hay nada que darle a eso qué sé yo no sé no estoy en la cabeza de ella para saber por qué lo hizo ¿te sorprendió a vos? sí no me chocó claro lo chocó mal y sí no es lindo que haré nacido por compañero él estaba en el rol de productor Peter fue más duro y mirá que Peter no es de hablar mal de nadie es un tipo nunca lo escuchó hablar mal de nadie no me llama la atención está defendiendo la fuente de la pero no habló mal lo que dijo es que se sintió dolido porque digan eso un compañero pues Mariano y Pedro se conocen muchísimo y Pedro sabe que Mariano no es así aparte Mariano es piropiadora al aire todo el tiempo es como esa cosa familiar a mí me hizo sentir muy bien obviamente hay una diferencia de edad con Carla pero cuando estuve en marzo en el programa de él que fueron en tres oportunidades siempre me la hago la ropa estás bien roca te mantenés bien pero Mariano lo conoció hace mucho tiempo no es la cosa pero no está buena decir que es un pajero está casado no repita si ella se hubiese sentido incómoda si ella se hubiese sentido tan incómoda que yo estoy de acuerdo con que la mujer tiene que estar cómoda donde trabaja si hubiese ido el primer día lo que llama la atención de Carla que trabajó tres años ella y el marido y hoy después de irse y hacerse famosa dice todo lo que dice querido por venir con tu hermosa mujer muchas gracias Freddy te quiero mucho gracias por haber llegado Turco Freddy ahí prefira uno Freddy es el pelado Turco si muchas gracias era el Turco por su parte gracias Pepe muchas gracias gracias Pepe Luis Pepe es Pedro Turco Pepe es Pedro Pedro es Pepe claro gracias Pedro querido muchas gracias gracias Vir Gallardo gracias Sueca muchas gracias a todo mi elenco de Mansión Imposible que ahora tengamos una gran temporada en Córdoba la disfrutemos comamos ricos asados la gente nos elija y si no dejemos todo en el escenario para divertirnos y pasarla bien la veo a Marce Coronel la veo a Pauli Varela dos compañeras entrañables carozo más trángelo grande carozo viejo nomás esta esa es la mujer de Alejandro me gusta es que linda que la tenés sale muy bien está de carrera está mi tía Kuki está lo veo a Juan lo veo a Alejandro Mola al doctor Morgan por favor lo veo a Tommy Dutton y Mariela Beguinstein famosos hermosos y grandes amigos si hicieron un pacto con Doria Grey por favor hermoso Tommy un gran amigo Mariela un gran personaje gran modelo un segundo no vos bajá por acá saluda a Freddy muy bien la mujer Peter Alfonso y acá están tranquilo tranquilo Virginia Gallardo y la abraza muy bien el abrazo muy bien la sueca Larsson Alexandra Larsson opa este fue un poquito más escúchico Marcela Coronel guarda lo único que te pido no le des a mi tía Kuki que tenemos un quilombo muy bien está todo dado ¿eh? ¿cómo estás? bien un beso grande vea como lo dejan por favor hermoso de Tator el estudio es una caldera mientras Freddy juega sí ¿qué dice? medias Pedro Alfonso las medias ¿ya tiene sus medias Pedro? ya sacó las medias Pedro que grosso pero sabía que tenías tus propias medias sí sí hoy siete y media lo cerramos el trato y bueno ¿cómo está Olivia? muy bien ahora seguramente están mirando ahí en casa le mandamos un beso me encantan los mensajes así que no hay que gritar mucho por favor gracias Paula por los mensajes que mandás y las cosas muy fanáticas del programa siempre pero ahora le vamos a gritar un dale Olivia así se empieza gracias Pepe me encanta que vengan me encanta que vengan también la sueca me encanta que vengan Paula Varela me encanta que venga Marcela Coronel Marcela